Esa época estaba reconsiderando mucho mi look, así que no se enfoquen en eso, por favor. ¿Por qué no pone la cámara? Bueno, bueno, voy a poner uno en donde salga todo. Porque creo que este está editado. A ver, este de acá. Soy de la región de Junín. Este, este, este. Quisiera mandar unos saludos. Voy a poner acá para taparme, ¿eh? Mi mejor amiga, yo lo considero Tachenka. Es algo así. Y bueno, un procesador de PC, ¿me podrías decir, por favor? No sé. No sé, no sé mucho de eso. A lo mejor tú puedes decir. Quería decir que... Tenías el peinado de Grampi. Eh, bueno. Literal. Me gustaba la potencia, así que no me diste un número. ¿Cómo? ¿Me gustaba qué? Tu tarjeta gráfica. Sí. ¿Me lo puedes decir? Amigo, no sé cuál es. Terrible a tus moderadores. Increíble, increíble. Este, increíble. Estamos recordando un buen clip, un buen momento. Un momento. De hecho, este creo que fue el primero que hice, el de citas por Discord hace más de un año. No estoy seguro. Creo que sí, ¿eh? O antes lo hice... No, antes lo había hecho también con otras personas, ¿eh? Creo que este es el segundo o el tercero que lo hacía. Pero antes yo lo hacía con seguidores. No quiere decir que ahora no los pueda hacer con seguidores. Ojo, ¿eh? Lo puedo hacer. Pero a veces cuando hay personas que son un poco tímidas y para chamoyar como que empiezan a tropezar. Claro.